¿Listo? Bueno, muy buenas tardes, medios de comunicación y comunidad en general. El motivo de la presente es dar a conocer que en la actualidad la doctora Sonia Pilar Fernández Bautista, quien venía fungiendo como Secretaría de Salud del municipio de Villarrosario, presentó su renuncia, para la cual, pues en el momento, el señor alcalde Calorio Socha ha aceptado esa renuncia y procedemos a hacer el acto de nombramiento de la persona que quedará encargada de esta secretaría. Aquí tenemos presente la resolución 068-2022 del 4 de abril, con la cual se acepta una renuncia y se ha tomado otras disposiciones, en medio de la cual en su resuelve, primero, aceptar la renuncia presentada por Sonia Pilar Fernández Bautista, servidora pública identificada con la cédula de ciudadanía 27882565, expedida en Toledo, Norte de Santander, para separarse del cargo de secretario del despacho de la Secretaría de Salud Municipal de Villarrosario, código 020, artículo segundo, nombrar al señor Charles Arnulfo Torres Patiño, identificado con la cédula de ciudadanía 88223752, expedida en Cúcuta, en el cargo de secretario del despacho de la Secretaría de Salud Municipal de Villarrosario. Damos la palabra al doctor Calorio Socha, alcalde de Villarros municipal. Gracias, muy buenas tardes para todos. Agradecido primero con Dios que nos permite estar acá en el despacho de la alcaldía municipal, donde fungo como alcalde municipal, en compañía de aquí del jefe de Talento Humano, y dándole gracias a Dios porque llevamos ya más o menos unos 12, ya casi 15 días emiladores, como el nuevo alcalde de Villarrosario, y por supuesto que se le hace conocer a todo el pueblo rosariense que cuando un secretario de despacho se suple o pide la renuncia, pues lógicamente tenemos que suplir el cargo con gente idónea, con su respectivo perfil para cada dependencia y que más que la Secretaría de Despacho, de acuerdo a lo que dice el reglamento interno aquí de la alcaldía municipal. Entonces vamos a proceder a darle proyección al doctor Charles Torres, que va a ser el nuevo secretario de Salud. Doctor Charles Arnulfo Torres Patiño, ¿Jura usted ante Dios cumplir las funciones de lo que emana la ley y la Constitución para este nuevo cargo como secretario de Salud Municipal de nuestro municipio? Sí, señor alcalde, lo juro, juro cumplir con todo lo que usted prometió en campaña. Si así lo hiciera, es que Dios premie, si no quiere la ley, oro te mate. Muchas gracias. Vamos a firmar. Gracias. Gracias. Bueno, felicitaciones. Bueno, muy buena tarde. Un saludo a todos los medios de comunicación de Villarosario. Señor alcalde, muchas gracias por confiar. Realmente agradecido, pero ante todo, vamos a dar la talla para mejorar la salud del municipio de Villarosario. Quiero decirle que Charles Torres es alguien del pueblo que le gusta trabajar puerta a puerta, calle a calle y prometer que vamos a llegar a todos los lugares de Villarosario que nunca ha llegado la salud. Y queremos día a día mejorar, que toda la gente tenga salud, porque eso es lo que da, lo que tiene que tener cada persona. Y yo juro cumplir con su mandato todo lo que usted prometió en su programa de gobierno en el tema relacionado con la salud. Y a todos los medios es una secretaría de puertas abiertas, en la cual ustedes pueden llegar cuando quieran y nos pueden acompañar a hacer brigadas de salud. Desde mañana mismo comenzaremos a salir a la calle. Muchísimas gracias. Bueno, doctor, entonces empieza a trabajar con las diferentes EPS en Villarosario. Hay solamente tres EPS después de que hayan dosis, ¿verdad? Sí, sí, señor, claro, vamos a trabajar con todas las EPS, pero también queremos mirar que lo estén haciendo bien, que estén atendiendo bien al régimen subsidiado, al régimen contributivo. Que las citas sean a la hora que es y al momento que es, sin tomadera de pelo, sino que realmente llegue, lleguemos a todos los lugares y no sea, y vamos a revisar que realmente todos los usuarios estén acá en Villarosario. Escuchables, precisamente, ¿cuáles son esos retos que la Secretaría va a asumir en el tema de la salud? Sabemos que las quejas por el tema de las citas en las diferentes EPS y EPS del municipio son bastante extensas. ¿Qué hacer para mejorar ese servicio en el municipio? Bueno, vamos a mejorar, vamos a hacer un equipo de trabajo, vamos a trabajar con las auditorías. Debemos trabajar con el hospital, vamos a hablar con el hospital a ver qué está, porque sé que hay muchas quejas en ese hospital. Y queremos hablar también con el gerente que realmente nos dé un informe de qué está pasando en ese hospital. ¿Por qué la gente pone tanta queja? Y queremos llegar a todos los lados. Vamos a tener un equipo de trabajo idóneo en el cual vamos a estar todo el día en la calle. Vamos a estar en la calle y que la gente nos ponga las quejas, que la gente nos hable. Por eso le digo que es una Secretaría de Puertas Abiertas. Chávez, no hay que bajar la guardia en cuanto al COVID, ¿no? La pandemia es un tema que debe ser fundamental y a Rosario no debe ser la excepción, ¿no? Sí, total, claro que sí. La idea es salir pues con el equipo, pero cuidándonos y guardando todas las normas que hemos guardado. Pero, alcalde, usted hablaba de, como ya prácticamente la pandemia ya es historia, Usted hablaba de trasladar las carpas que están frente al hospital a otro sitio. ¿Se va a hacer? Sí, se va a hacer. Mire, yo quiero decirle a toda la comunidad que escogí un buen perfil dentro de las hojas de vida que se me presentaron acá, como es el doctor Chávez Taro, que lo conozco, que es un hombre que conoce salud. Un hombre que ha trabajado, yo digo que coja toda la vida en salud, ¿qué más que buscar? Cuando la salud no funciona es porque aquí pasaba en el municipio que nombraban, póngale un abogado que no tiene ni idea de lo que era la salud. Y yo siempre le decía, ¿cómo le vamos a pedir un árbol de guayas que nos da cuacates? Es imposible. Al pan, pan y al vino, vino y al César López Tresa. Hoy quiero decirle al doctor Chávez que ya, en convenciones anteriores, decirle que yo tuve la oportunidad de ir al hospital, donde yo dejé el hospital como una clínica en mi gobierno anterior. Eso parece una casa de medicidad. La gente se queja a gritos que no contestan ese teléfono. La gente se queja a gritos que no les dan citas. La gente se queja a gritos que por ejemplo es un desastre. Pues hoy ya le dije a Charles la función tuya como secretario de gobierno y que hace parte de la Junta Electiva, es que vamos a ser secretario de Salud. Lo conjunto es con... Ah, pero es parte de la Junta Electiva del Hospital. Entonces, como hace parte de la Junta Electiva, es que mi programa de gobierno dice que hay que llevar el médico a su casa para hacer más capitación o eso, porque es que el hospital, esperan que llegue el enfermo allá. Hay que llegarle el médico a su casa utilizando el hospital durante que yo compré en mi gobierno anterior, pero que también vamos a comprar otras unidades para que vaya el médico, la enfermera, la ciudad de enfermera, para ir a todas las familias de Villa Rosario para ver cómo están, para de pronto aprovechar y con eso aumentamos el recado del hospital. Pero le llegamos a la casa y así descongestionaremos ese hospital porque el hospital prácticamente quedó pequeño en infraestructura. Ya se está construyendo la nueva sede del hospital, pero le digo ante todo el secretario que lo dejaron sin acceso de vías. El hospital está costando más o menos 22 mil millones de pesos y para el acceso a las vías que no las dejaron, que fue mala planificación, cuesta 12 mil millones de pesos. O sea que era un hospital para no entrar, una infraestructura, y que cuando logremos conseguir los 12 mil millones de pesos, que yo sí lo voy a conseguir, vamos a dotarlo, porque también ya estuve viendo la votación, porque quedamos con una infraestructura sin dotación. Prestar servicios de segundo y tercer nivel que se necesita aquí en Villa Rosario. Pero lo más importante es que vamos a llegarle a su casa con los médicos porque es mejor predicar la venta. Allá van a estar las diferentes unidades que vamos a convocar porque vamos a triplicar los médicos. Si hay, por ejemplo, 40 médicos, vamos a colocar 120 médicos entre los puestos de salud, incluyendo la parte rural y también la parte de los puestos de salud que hay en La Parada, en Santa Bárbara y en Lomitas. Esto también lo vamos a dejar funcional porque no podemos acabar utilizando el hospital nuevo. Entonces, es un reto para que los rosarienses tengan la oportunidad de tener acceso a la salud porque es un derecho fundamental y nosotros no podemos violar la Constitución. Así es que con Carlos Ocha es manos a la salud, manos a la salud, médicos en su casa, que la cita sea por el call center o que la cita sea directamente cuando las personas lleguen ahí y la atiendan. Y de una vez de inmediatamente sí le formulan de una vez que aquí tenga una droguería a las 24 horas del día las CPS para que le entreguen los medicamentos porque aquí hay un problema que le entregan los medicamentos. Y que si hay alguna cuestión de cirugía, que sea inmediatamente y no a los tres o cuatro meses que ya cuando sale la persona se muere. Eso lo vamos a cambiar porque aquí lo que la gente dice es que la prestación del servicio al hospital es la más pésima de Colombia. Pero con Carlos Ocha va a ser la mejor y ese es un reto que tiene nuestro nuevo secretario de salud para poder tener el acceso a la salud sin mirar con lo político. Porque a mí una vez yo fui a entrar y me dieron ay que se fue la alcaldía y no me entraba ni siquiera al hospital. Porque aquí miran es si no es de la línea lo van a un lado no lo atienden así como lo hacen en el CPS. Así es que doctor Charles conozco su buen conocimiento y su capacidad Dios me lo bendiga y ya le estoy dando instrucciones qué es lo que vamos a hacer pero también él ya sabe porque ya le dio mi programa de gobierno. Muchísimas gracias. Doctor Charles los diferentes centros de salud que es Villavosario y entre esos los de la parada que es de inmigrantes ¿cómo lo van a coordinar? Porque son estratégicos para la salud en nuestro municipio. Bueno tenemos que ir a cada centro de salud a mirar el personal que está si es un personal idóneo y realmente si no están desfasados en cantidad de personal y si realmente el personal sirve si sí atiende si están cumpliendo horario porque es que vemos mucha gente por ahí en el parque vemos gente por ahí en las calles que tienen que cumplir horario y no sabemos qué es lo que pasa queremos revisar con el alcalde y un grupo de trabajo qué es lo que está pasando en el hospital y qué es lo que pasa realmente con la gente que está en la Secretaría de Salud si realmente vienen a trabajar si realmente están cumpliendo el horario o qué están haciendo o tienen metas si las están entregando porque la verdad no sabemos alcalde el descentralizar el servicio es fundamental claro ese hospital móvil rodante que usted menciona que usted dijo en su administración no venía funcionando de la misma manera no eso no venía funcionando aquí hay más personal administrativo y nombrado gente de planta que no se necesita hombre yo no entiendo a veces pasa lo que pasa en el hospital de Cúcuta aquí hay como unos mil empleados y casi todos son administrativos aquí debe ser el contrario si hay necesidad si hay necesidad pues nombremos más médicos que lo que la gente pide para la cita si hay más por urgencias pues tripliquemos los médicos por urgencias que si hay que colocar otra ambulancia o ambulancia porque dice es que una está barada pero no hay o hay tres pero no hay un solo chofer entonces para qué están las tres tenemos que meter los tres choferes pero aquí esto está al revés ustedes los que vienen aquí en Villanueva me lo han corroborado por teléfono me lo han dicho personalmente entonces vamos a mejorar por ejemplo estuve la oportunidad del call center que nadie contesta dos horas llamando no contestan pues hay que triplicar si son diez metemos treinta porque hay la necesidad del servicio para que la gente diga oiga llamaron y contestaron de una vez no llamaron no nos atendieron la cola a las dos de la mañana a las cuatro de la mañana no ya ya dejamos a alguien ahí y le pagamos para que nos den una cita eso no debe ser así hay que mirar la facturación que se está haciendo porque contrataron creo que un programa un software y resulta y resulta que eso es lo que tiene que hacer la facturación que están cobrando como treinta millones de pesos al mes por eso hoy estoy contratando una auditoría interna del hospital porque se están llevando la plata para otros lados le digo lo del software y fuera de eso tiene que colocar todo el personal y el personal que tiene para poder cumplir ese programa del software lo contrata el hospital y este man lleva treinta cuarenta millones de pesos que eso hermano o sea esa es una forma de gastar en la plata entonces vamos es a mirar que es lo que está funcionando mal y ponemos a funcionar el hospital como ese yo he gobernado dos veces y lo hemos hecho muy bien pues con esta tercera vez lo vamos a hacer es súper bien porque tengo la experiencia y estoy nombrando gente calificada gente de una en los diferentes cargos más como es la secretaria de salud que es la que mira verifica hace parte de la junta cómo está funcionando haciéndole cumplir a las EPS porque además de la EPS tenemos unas auditorías también externas con otras empresas que tenemos que hacer bien las cosas entonces decirle al pueblo rosariense que Carlos Ocha llegó para servir en el sistema de salud y en todo lo que considera un plan de gobierno que lo radiqué en el año 2019 y que con el favor de ellos lo vamos a cumplir pero vamos a ver médicos en su casa porque es un compromiso y Abelardo y que saben que eso yo lo he hecho y para eso compré esa unidad móvil que prácticamente ojalá esté funcionando porque aquí hay administraciones que lo hacen hasta los cauchos de los carros y los dejan inservibles es que con Carlos Ocha es manos a la salud y que más es un compromiso que tengo yo como alcalde municipal hacia el pueblo que me dio a ser como persona y como empresario que Dios me ha puesto aquí para servirle a toda la gente ¿Se van a seguir haciendo un nombramiento esta semana? Bueno pues si la gente pues sigue renunciando pues tengo que suplir el nombramiento estamos en eso ¡Suscríbete al canal!